¡Oh! ¡Eso! ¡Oh! ¡Ole! No sé lo que me pasa. Solo relájate vos. Hay un amigo en mí. Hay un amigo en mí. Cuando salgan a volar Hay un amigo en mí. Sí, un amigo en mí. Hay un amigo en mí. Hay un amigo en mí. Hay un amigo en mí. Cuando salgan a volar. Hay un amigo en mí. Sí, un amigo en mí. Hay un amigo en mí. Hay un amigo en mí. Hay un amigo en mí. De nada. ¡Suscríbete al canal!